Por una cabeza de un noble podrillo que justo en las rayas afloca al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que volar Por una cabeza, metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo del amor que está viviendo quema en uno vera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida No importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza, yo cure mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un viral me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida No importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? No importa perderme No importa perderme No importa perderme